...considerablemente, ok, ya ahora sí ya escuchamos el sonido de la identificación para poder comenzar con la grabación del día de hoy, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos pendiente un ejercicio, un ejercicio que vimos de momento, ¿verdad?, con respecto a un punto, entonces pues vamos a darle solución a ese ejercicio. Entonces, si alguien ya lo resolvió, pues que nos haga favor de, y nos puede compartir su pantalla, pues no está nada mal, ¿verdad?, ya se los dejo a su criterio. Si alguien dice, ya lo termine, profe, y quiero compartirlo a través de la pantalla, pues yo creo que no estaría nada mal. Eso también sería, sería también muy importante para la clase, ¿no?, el que alguien nos haga favor de compartir su, cómo resolvió el ejercicio, cómo lo planteó, y igual si nos permite explicarlo, pues yo creo que sería, pues mucho mejor, ¿no?, si todos de una u otra manera aprendemos y también podemos una manera de poder interactuar, ¿no? En el caso, no siempre el maestro, sino que también, en el caso del alumno, también nos permite dar a compartir lo que él está realizando y de esa manera podemos ver si los conceptos que se están dando a conocer, pues, quedaron claros, ¿no? Eso también es muy interesante. Entonces, pues, bueno, les dejo abierto por si alguien nos toma la decisión de decir, profesor, yo quiero compartirles mi pantalla y quiero ver si el ejercicio que se plantea a un inicio es correcto, ¿no? Está abierto por si alguien lo decide, adelante ingenieros, tienen todo la oportunidad, ¿eh?, ¿sabes? Bueno, si no, todos nos vamos a hacer el cuantamiento del ejercicio de la sesión pasada y es el siguiente, ¿no? Entonces tenemos un puntal, así es como lo indica la figura, tenemos un puntal que es prácticamente una estructura, la cual voy a dibujar en este momento. De esta, tiene estas dimensiones, como tal, y aquí, pues, bueno, ya lo hice un poquito muy, muy, este, de esta forma. Y aquí, pues, bueno, sube prácticamente mi parte de ese puntal, algo así. Y aquí, bueno, es prácticamente una parte un tanto, este, circular, esa terminación. Y aquí, bueno, terminamos, quitamos esta línea para que se observe ella. En el caso que tenía unos, unos puntos de unión en esta parte, bueno, más hacia el centro. Ok. Tenemos ahí esos puntos. ¿Vale? Y luego, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, que la parte que es en este punto, que se denotó como el punto, bueno, no lo llamamos, pero era el punto O. Así es como se ha definido el punto O aquí. Y de ahí, pues, bueno, parten lo referente a esas dos fuerzas, con las cuales nos permite encontrar el momento con respecto a un punto. En este momento, pues, aquí estoy dibujando lo referente a la fuerza. Es la fuerza F subí, dice 2. ¿Sí se alcanza a distinguir esta tinta de color rojo, ingenieros? Sí, profe. Que corresponde, en este caso, a 25 newtons. Y la otra fuerza, que es F1, que básicamente es vertical. Corresponde a una fuerza, en este caso, F1, que es igual a, en este caso, a 10 newtons. 10 newtons. Que sería esto, ¿no? Y ahora sí, necesitamos recomendarles que ese es el punto O. Déjenme escribirlo con otro color. Entonces, me queda el punto O. Ahí está. Y tenemos, nos pide que encontremos el momento de cada una de esas fuerzas. Muy bien, ese es otro punto. Porque el O, básicamente, va a ser el que voy a marcar aquí, en este punto. ¿Vale? Este punto es como tanto. Ahí está. ¿Vale? Ahora, eso nos da las distancias. Son 10. Nos da una de estas que, por ejemplo, con respecto a un punto. Así. Nos indica que aquí son 10 metros. Le da 10 centímetros. Entonces, aquí trazamos nuestra línea no continua como tal. ¿Y qué es esta? Y aquí sería la otra. ¿Vale? Y luego nos da una altura que corresponde a 21 centímetros. 21 centímetros. Básicamente es esta. ¿Vale? Con respecto a este punto. ¿Vale? Ahí está. Como pueden observar, entonces, nos dan los diferentes valores, tanto de las fuerzas como de las distancias con las cuales nos pide que encontremos el momento respecto al punto. Y eso lo indicamos. Aquí. Entonces, tenemos que encontrar el momento de ese punto, con respecto a este punto O que está aquí. ¿De quién? De la fuerza. En este caso, F1 y F2. Incluso aquí lo podemos escribir. El momento respecto al punto O. Más bien, la fuerza F1. Encontrar el momento con respecto al punto O. En este caso, con respecto al momento. Y la otra es la fuerza F subíndice 2 con respecto al momento en el punto O. Eso sería lo que tendríamos que realizar. ¿Sabes? Y para ello, pues, debemos tomar muy en cuenta que esas fuerzas, de una u otra forma, tienen que formar un álbum o tienen que ser perpendiculares, ¿verdad? Con respecto al punto. La cual va a tener una distancia, o también en el momento vamos a llamarla así, en este caso, la fuerza de palanca, si no recuerdo, no me falla la memoria. Bien, el brazo de palanca, ¿de quién? Del origen o de la fuerza con respecto al punto. En este caso, el punto O. De tal manera que si yo deseo encontrar el momento del punto O con respecto a la fuerza F1, observen ustedes que la fuerza F1 se encuentra ubicada en este punto. Por lo tanto, yo puedo deslizarla a través de su línea de acción. A través de su línea de acción, en este caso, que puede estar en posición vertical, que va hacia arriba o va hacia abajo. Ese vector, esa fuerza F1, yo la puedo mover y ubicarla en este punto. También la puedo mover en este otro punto. Y posteriormente, lazo su línea de acción. Y también puedo ubicar esa fuerza en este punto, aquí. De tal manera que yo puedo tomar una distancia del origen hacia ese vector o a esa fuerza F1, la cual va a corresponder a una distancia a la cual debe formar un ángulo de 90 grados. Entonces, yo puedo hacer esto. Y aquí, efectivamente, bueno, voy a incrementar un copito la punta de flecha de ese vector. Un poco más hacia arriba, aquí, para poder indicar esta parte, ¿no?, que les comentaba. ¿Así? De tal manera que esta línea de color negro que acabo de dibujar, pues, a final de cuentas, ¿qué es? Pues, es la distancia, ¿no? En este caso, la distancia con la cual estoy indicando que va del punto O con respecto a quién? A esa fuerza que se llama F1. En este caso, F1. La cual es, como les comentaba, forma un ángulo de 90 grados, ya sea la fuerza con respecto a la distancia o la distancia con respecto a la fuerza. O es perpendicular, ¿no? Así es como también se le indica. De tal manera que el momento con respecto al punto O ya lo puedo calcular. En este caso, me va a quedar que el momento... Tengo que utilizar una tinta más oscura, que en este caso el marcador de la tinta de color azul. Entonces, el momento con respecto al punto O, sabemos que es multiplicar la fuerza por la distancia. En este caso, es la fuerza F1 por la distancia. Vamos a ponerle que es la distancia de D subíndiceo, ¿no? Para hacer diferencia con respecto al siguiente ejercicio. Entonces, ya conocemos la magnitud de la fuerza. En este caso, equivale a cuánto? A 10 N. ¿Sí? La fuerza tiene una magnitud de 10 N. Multiplicada por una distancia. ¿Y cuál va a ser esa distancia, ingenieros? Bueno, aquí, por la cuestión de la figura, yo creo que me equivoqué, ¿no? Pero si estoy ubicando que el centro de esa figura aquí está el punto O, entonces tengo que indicar, y debo tener mucho cuidado, que la distancia debe estar exactamente aquí, con respecto a ese punto. Yo había puesto que la distancia estaba hasta este lado, entonces no corresponde a las dimensiones que estoy indicando. Entonces, si va a ser el punto O, en este caso O, es en este dato, aquí tengo que tener la distancia, y no como la tenía anteriormente. Ese es un detalle que yo debo de tener cuidado, que en este momento yo estaba cometiendo ahí algo que no debo de hacer, ¿no? Un error. Y por consecuencia, pues lo identifico, y entonces el punto O se encuentra aquí, exactamente en este dato. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la distancia que hay de la fuerza F1 con respecto al origen? O al punto O, ¿viene siendo cuánto? 10 centímetros. Entonces, aquí agregamos la multiplicación de 10, en este caso centímetros. Por lo tanto, el resultado son 100, déjenme escribir con una letra un poco más grande, en este caso 100 newtons multiplicado por centímetro. Pero normalmente las unidades son newtons por metro. Entonces, es recomendable, ¿sí? Es recomendable que esas unidades de centímetros las completamos aquí a metros. Por lo tanto, entonces aquí tenemos que hacer la conversión de unidades de longitud, recordando que un metro equivale a 100 centímetros. Entonces, 10 centímetros, ¿a cuánto equivale en metros? ¿Vale? Entonces, hacemos la regla de 3. En este caso multiplicamos centímetros con metros, de tal manera que me va a quedar un metro. O también lo podemos hacer a través de las famosas tablitas, ¿no? En este caso, que 100, 100 centímetros, o es al revés, ¿verdad? Para que nos queden unidades, que un metro equivale a 100 centímetros. Por lo tanto, esto también es igual a la relación de qué? De que 10 centímetros, ¿a cuántos metros equivale? De tal manera que aquí vamos a factorizar 0 centímetros, y el resultado va a ser igual a qué? A metros. De tal manera que vamos a dividir 10 entre 100, y nos va a dar el resultado. En este caso viene siendo 0 punto qué? Me queda un 0 con un 0, y me queda un décimo. Entonces, esto equivale a tener 0 punto 1 de metro, ¿verdad? A ver, chéquenlo, por favor. Un 0 con un 0, y me queda 1 entre 10, entonces sería esta razón. A ver, verifiquen, ingenieros. Entonces, esto corresponde a un décimo, o a 0 punto, punto 0, 1 de metro. ¿O me estoy equivocando? A ver, ingenieros, por favor verifiquen. ¿Sí es correcto esta conversión? Sí, profesor, sí es correcto. Entonces, lo podemos sustituir acá, de tal manera que la fuerza F1 multiplicada por la distancia de 1, en este caso, la fuerza F1 por la distancia 1, es igual a sustituir los valores, en este caso, 10 newtons, que multiplica a 0.1 de metro. Ese es el momento con respecto al punto de 1. Y aquí nos va a quedar el resultado, entonces, newtons, en este caso multiplicados por metros, que ya son las unidades comunitarias. Entonces, ¿a qué es igual 10 por punto 0, 1? ¿A qué es igual? ¿A 1? A 1, profesor, sí. En este caso, a 1 newton, de newton por metro, ¿no? O esto también lo podemos representar. Aquí nos da, esto es igual a tener un décimo, ¿no? De tal manera que me queda 10 entre un décimo, entonces esto es igual a la unidad. Que es lo que les indicaba, por eso aparece este resultado, que el momento con respecto al punto de la fuerza F1, multiplicada por la distancia, es igual a ese resultado. Entonces, ya acabamos de obtener el momento en el punto, perdón, el momento en el origen con respecto a la fuerza F1. Ahora nos falta encontrar el momento de la fuerza F2 con respecto a quién? A ese punto, que es el punto 1. Si gustan, hacer captura de pantalla, hacer sus anotaciones respectivas, con todo gusto, ingenieros, y si no, ahorita les comparto una imagen a través del grupo. ¿Está bien? Bueno, ese es el caso para la fuerza F1, nos falta la fuerza F2. ¿Ok? Ya les compartí el ejercicio, ingenieros, para que por favor lo corroboren. Y son tan amados. ¿Se ven? ¿Me indicen si se ve bien la imagen? Por favorito. ¿Se ve bien, profe? Ok, bueno, ya tenemos el caso para el momento en el punto O respecto a una fuerza que en este caso corresponde a 10 minutos. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar el momento, pero con respecto a la fuerza en este caso F2. Me indican ustedes, porque bueno, hay que borrar parte del pintarrón y resolver el ejercicio en relación a esa fuerza, en este caso F2, con respecto a este punto. ¿Vale? Entonces, ustedes me dicen en qué momento puedo borrar el pintarrón. O si alguien quiere hacer ese ejercicio y ya lo hizo, pues igual comentaban, nos pueden compartir parte de su pantalla y de esa manera lo... Y ya resolvimos el ejercicio. ¿Ustedes me dicen, ingenieros? Ahí estoy, profe. Ok, ¿alguien más ya pudo tener esta información? ¿Millaneros? ¿No? Ok, bueno. Entonces paso a borrar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Encontrar el momento, el momento en ese punto O, pero ¿de quién? De esa fuerza y de esa distancia. Es prácticamente lo que estamos... Entonces para esto vamos a hacer un segundo. ¿Profe, y se va a considerar positivo? Ah, perdón, sí es cierto. Gracias por el comentario, ¿no? Sí, entonces observen cómo está la fuerza F1. La fuerza F1 va a ser esto, ¿no? Va a girar en contra de las mencillas del reloj. Por lo tanto, aquí lo voy a indicar el momento con respecto al punto O, de quien, que en este caso era a un newton multiplicado por un metro, en este caso viene siendo ¿qué? Positivo. Y aquí podemos observar que la flecha, la punta de flecha con respecto a ese vector, está girando. ¿Cómo? En contra, ¿verdad? Si es correcto, es positivo o es negativo. ¿Cómo lo hemos hecho en la definición, ingenieros? ¿Se acuerdan? Si es en contra, es positivo, por favor. Entonces es positivo, en contra de las mencillas del reloj. Ese es el resultado, entonces, de un newton por metro, y es un momento positivo. Y aquí tendríamos que indicar en la fecha, que bueno, prácticamente sería esta, ¿no? Así. Bueno, ya me adelanté, sería la flecha. El sentido sería ese, positivo. Así como está el sentido de las mencillas, ¿verdad? Ok, sí, gracias, había olvidado ese dato. Bueno, ahora pasamos a encontrar el momento de ese punto utilizando la fuerza 2, y eso a su vez tomando en cuenta la distancia, en este caso de 2. ¿Ok? Ahí está. Vamos a encontrar ahora ese momento de esta fuerza 2, y una distancia de 2 para encontrar el momento en el punto. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? A ver si alguien nos hace el favor de recordar parte de esta información. ¿Qué es eso? Pues sería multiplicar 25 por... En este caso... Chequen las distancias. Esta fuerza está aquí. Si yo la deslizo, la puedo mover. Recordando que la fuerza debe ser perpendicular al origen. Si esta fuerza está aquí, yo la puedo deslizar. La puedo deslizar. Aquí. Y la puedo ubicar en este punto, ¿no? Aquí me queda mi fuerza F2. Esta fuerza F2, también la puedo poner aquí. Incluso la puedo poner acá. Esta es F subíxido. Como el punto está aquí, entonces me conviene ponerla sobre este punto. Aquí. Exactamente. ¿Por qué? Porque la idea de ello es encontrar una fuerza que de una u otra manera forme un ángulo de 90 grados con respecto al punto. Entonces, si yo indico que aquí está mi fuerza, en este caso F subíndice 2, entonces trazo una línea, bueno, no tan recta como la mía, que al final de cuentas ya está ilustrada en este lado. Y eso corresponde a una distancia con respecto al punto O que corresponde a 21 centímetros. ¿Ok? ¿Sí es correcto? Entonces, la figura nos está dando los datos que necesitamos para poder encontrar el momento de cada una de esas fuerzas con respecto al punto. Y por consecuencia, entonces yo deslizo la fuerza F2 a través de su línea de acción y posteriormente del origen, que es este, perdón, esta fuerza, trazo una línea recta con respecto al punto O. Y a su vez, ahí obvio que hay una distancia de 21 centímetros. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, el momento de esa fuerza F2 por la distancia de, perdón, F subíndice 2 y la distancia de 2 corresponde a qué? ¿A cuántas unidades? En este caso, a 25 newtons que multiplica la distancia de 2 y la distancia de 2, ¿cuántas son sus dimensiones? En este caso, 21 centímetros. Entonces, sí dijo que son 21 centímetros. Pero como pueden observar, esos 21 centímetros, lo recomendable, les había mencionado hace ratito, que las unidades de newton, de momento, son newton por metro. Aunque estas unidades son de longitud y también los metros son de longitud. Entonces, lo más conveniente es hacer la conversión, en este caso, que son, viene siendo, entonces, que un metro equivale a 100 centímetros. Eso por consiguiente, entonces, 21 centímetros, ¿en cuántos metros corresponde? Que esa es mi cómoda. ¿Qué va a suceder? Se van a factorizar centímetros con centímetros y el resultado va a quedar en unidades de metro. Divido 21 entre 100, ¿verdad? ¿Y eso corresponde a quién? Punto 21. Punto 21. A punto 21. O sea, 0.21. También aquí le indicamos. 0, a ver si nos permite aquí el marcador. 0.21 de metro. Ese es nuestro siguiente. Sustituyendo los balones, aunque ya lo teníamos ya desarrollado, pero ahora, en relación a las unidades de metros, me queda 25 newtons que multiplica a 0.21 de metro. Y así me quedan las unidades en newton por metro. ¿Y el resultado a qué va a ser igual? ¿A qué les da el resultado, ingenieros, 25 por 0.21? ¿5.25? Ok. 5.25 de newton por metro. De newton por metro. Ese es el momento con respecto al punto ¿o de quién? De la fuerza efe su utiliza. ¿Y cuánto nos da el momento con respecto al punto O? Aquí ya lo tenemos. En este caso es a un newton por metro. ¿Y cuál es el sentido de esa fuerza? Entonces recuerden que la fuerza tiene que girar hacia el punto O y está haciendo el sentido de acuerdo a las manecillas del raro. Entonces, el momento ¿cómo se considera? Sí. Y en este caso va a ser negativo. Menos indicando con la flecha y el sentido que es negativo. En el caso del momento con respecto al punto O de la fuerza efe su pílice 1 en este caso es positivo. Nos queda esta forma. ¿Sale? ¿Sale? Ahí está. Prácticamente ambos resultados. Entonces, el momento de la fuerza 1 con respecto al punto O prácticamente es el sentido es positivo o que gira en sentido en contra de las manecillas del reloj. Para el caso del momento de la fuerza F2 es en sentido a favor de las manecillas y por lo tanto es negativo. Entonces, hay una gran diferencia en relación a las magnitudes y en relación a las distancias. Y ahí tenemos un pequeño ejercicio. Espero que se estén comprendiendo, ingenieros, se estén entendiendo esta información. Me indican si son tan raros. Ahorita le tomo una imagen para que puedan para que la tengan como cuarto de esa información. hay una imagen que suporta por el ambiente. Gracias. No sé si ya les compartí la imagen, ingeniero, si gustan ahí verificarla en su aparato móvil. Se ve bien, profe. Gracias, profe. No, ustedes, gracias. Muchas gracias. Bueno, ya que tenemos esta información, pues bueno, ya tenemos un ejercicio, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario que desea hacer, ingeniero, antes de pasar a revisar otro ejercicio? Como parte de este tema. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Andamos muy bien? ¿Todo quedó claro, profe? Creo que es muy claro, ¿no? Es muy entendible. Ahorita hacemos otro para que ya haga firmar esta información y vamos a pasar posteriormente a otros ejemplos que ya tienen otro tipo de dificultad, ¿no? Pero básicamente lo esencial, recordando, siempre, si nos piden encontrar el momento con respecto a un punto, primero tenemos que identificar las fuerzas. Y esas fuerzas nos indican que debe formar un ángulo, en este caso deben de ser perpendiculares al momento, al punto donde me piden el momento. Y eso va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, observen que la fuerza F1, con respecto al punto que está formando, la distancia que hay de ese punto a la fuerza, o de la fuerza al punto, es una distancia perpendiculares. En el caso de la fuerza F, ese es el caso de la fuerza F2. De la fuerza F1, pues de igual manera hay una distancia, o se le conoce brazo de palanca, a la distancia que hay del origen, o del punto o con respecto a la fuerza, o de la fuerza con respecto al punto, en cuestión a tomarse el momento, ¿vale? Entonces, eso es lo más importante, es lo más importante para resolver ejercicios de este tipo. Bueno, me indican si ya les llegó la imagen, si desean tomar captura de pantalla, o están haciendo sus anotaciones en sus respectivos apuntes, o notas, háganlo, por favor, para poder plantear otro ejemplo, y ya reafirmar un poquito más estos conceptos que, les digo, no son nada complicados, son creo que muy elementales, pero sí hay ejercicios que son, la verdad, muy laboriosos, y complicados a la vez, pero es parte de los conocimientos como tal, ¿no? Parte de ir aprendiendo y haciendo, recordando que las matemáticas, la física, la química, de una u otra manera lo que les están permitiendo o lo que lo están adquiriendo a ustedes es un razonamiento en función de sus conocimientos. Entonces, ese es un razonamiento en relación a la materia de física, ¿vale? Ok, bueno. Voy a borrar, ingenieros, ¿me permiten? O esperamos un poquito más. Ustedes me dicen, ¿eh? ¡Listo, profe! Listo, profe, ya sé que... ¿Sabes, pues? Pues, vámonos rindo, jajaja. Vámonos rindo, jaja. Vale, pues. Vamos a plantear otro ejemplo, relaciones y luego al momento. Al momento. Al momento. Al momento. sí, entonces todo esto relacionado a la materia que es estática pues va tomando varias variantes en la cual se van sumando diferentes métodos o técnicas para poder resolver determinados ejemplos incluso para observar la reacción que puede tener un cuerpo incluso ya hay software que nos permite a ustedes mete determinados datos o la estructura como tal y posteriormente les va haciendo el estudio de cargas de las reacciones si es tensión, compresión, varias cosas que involucran para el diseño de una pieza mecánica o incluso a un edificio o puede ser también un puente de hecho los invito a que vean un video de una megaestructura que se realizó aquí en México en este caso esa megaestructura fue un, es un video que tuvo mucho interés una institución de divulgación en este caso que creo que fue National Geographic o no recuerdo si fue Discovery Channel los cuales hicieron un análisis desde que esa megaestructura desde que inició, desde sus cimientos hasta la culminación se llama el puente, no sé si han escuchado ese término, es un puente que se encuentra aquí en México en la República Mexicana y conecta el norte con el Pacífico pero es un puente bastante extenso incluso la profundidad de, en este caso del puente hacia, hacia la, ¿cómo se llama? pues sí, la profundidad en este caso, o la altura del puente hacia la profundidad del peñasco ¿sí? en este caso, este, básicamente cabe la, cabe la Torre Eiffel entonces imagínese la altura con la que se ve la Torre Eiffel imagínese el puente cuando van pasando los automóviles y voltean hacia abajo, pues prácticamente es un espacio bastante, de bastante profundidad y altura, ¿no? sobre, sobre el nivel en que se encuentra se llama así el puente de Balguarte y también se le llama el espinazo creo que sí, a ese tipo de, de, de fenómeno se le llama el espinazo del teatro si no recuerdo bueno, así lo, así lo nombraron en ese, en ese, en ese, en ese reportaje y se llama así, búsquelo como el puente de Balguarte y es una megaestructura que hicieron ingenieros mexicanos muy, muy, la verdad es bastante, bastante interesante bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio y el título, bueno, aparte de denunciado, dice determine, ¿sí? determine el momento determine el momento de la fuerza determina el momento de la fuerza con respecto a los puntos con respecto a los puntos en este caso, en este caso es la letra HI y la letra J perfecto y tenemos la siguiente estructura entonces tenemos una estructura que tiene aquí doble barra doble barritas, de esa forma y luego, pues aquí viene como un pequeño corte hay un pequeño corte y luego nuevamente otra, otra de las líneas y otra vez el corte ¿sí? y luego a su vez tiene una especie de, de un soporte la cual parte de esta forma ¿sí? de esta manera y aquí, pues bueno, obviamente está está en la base y está fijo, ¿no? debo comentar vamos a a borrar esta parte de aquí para que simplemente nos indique que está tiene su soporte como está planteado ahí está y del otro lado tiene una especie de movimiento a través de una pequeña esfera una pequeña rueda déjemos que hacerlo un poquito más de esta forma y aquí le indicamos también que está tocando lo que es en sí una superficie entonces nos está indicando que quiere que encontremos nos da las distancias entonces a este punto con respecto a este otro punto ¿y qué es este? así nos dice que vale 6 de 6 de metro y el otro punto nos dice que tiene una rojito de 2 minutos ahí está entonces ¿cuáles son los puntos en cuestión? entonces este punto aquí lo vamos a llamar el punto J si se alcanza a distinguir la letra de géneros aquí tenemos el punto si se alcanza a distinguir la tinta de color azul ok yo probé entonces me está pidiendo que encontremos los momentos de una fuerza bueno tenemos que identificar dónde se encuentra la fuerza ya conozco los puntos pero ¿cuál es la fuerza en cuestión también? esa fuerza aquí le voy a indicar en este punto aquí déjame usar otro marcador no necesitamos otro ya más con la tinta más así y más nuevecita más nuevecita ahí está más nuevecita la tinta ok ¿vale? y el punto J quizás punto A entonces encontrar y vamos a llamarle que esta fuerza es pues igual F la fuerza F entonces encontrar determina el momento de la fuerza con respecto a los puntos H y J ¿cómo lo harían ingenieros entonces? a ver pues tenemos que plantear ¿verdad? recordando que esa fuerza debe tener una distancia ¿qué? una distancia que forme 90 grados con cada uno de los puntos de tal forma que esta fuerza yo la puedo deslizar y la puedo ubicar en este punto o la puedo poner aquí y lógicamente también con el otro punto ya me está dando una ¿a qué separación tiene cada punto con respecto a este corte con respecto a la fuerza con respecto a corte con respecto al punto al punto H entonces esta fuerza yo la puedo deslizar como les he comentado se puede deslizar sobre su línea de acción así como les he indicado entonces me pregunta ¿cuál es el momento con respecto al punto J de quién? de esa fuerza en este caso F que tiene que ser multiplicada por una determinada distancia y luego el momento el momento con respecto al punto H de esa fuerza multiplicada por otra distancia aquí le voy a poner distancia 1 y distancia 2 para identificar que son dos distancias si se alcanza a ver de quién dios creo que no déjenme de nuevo plantearlo porque creo que la tinta del color azul está muy clara entonces es el momento con respecto al punto J la cual es igual a una fuerza multiplicada por una distancia pero esa distancia le vamos a llevar en este caso número 1 y el momento y el momento con respecto al punto H de esa misma fuerza F por una distancia que le llamamos desutilizados ok ingenieros entonces como lo resolvemos resolviendo como nos queda sería 2 por por F porque no no di la magnitud de la fuerza ¿verdad? no vamos a ponerle hay un número que me gusta mucho el número 15 15 kilonewtons o sea 15 por 10 a la 13 de N ese es mi número favorito está compuesto de 3 números 3 5 5 más 5 5 más 5 me acuerdo 5 más 5 es igual a 15 entonces ahora si me comentaba ¿no? es la fuerza F ¿por quién? por 2 en este caso ok ese momento es correspondiente al punto J ok entonces son 15 newtons ¿verdad? 15 kilonewtons que multiplica ¿a qué? a 2 2 de metro y esto por consecuencia ¿a qué es igual? a 30 a 30 kilonewtons entonces es el momento con respecto al punto J de esos datos entonces ya encontramos parte de lo que nos está preguntando que resolvamos ahora nos falta el momento con respecto al punto H y aquí va a ser igual ese momento ingeniero a 15 kilonewtons por 8 metros ok a 15 kilonewtons multiplicados por 8 de metro ¿y por qué 8 metros? ¿por qué 8 metros? se suman las distancias se suman 2 metros que en este caso es de la fuerza con respecto al punto en J y luego de J al punto H son 6 metros la suma de estas dos unidades o de esta longitud es igual a 8 de metro perfecto hacemos el resultado entonces nos queda 5 por 8 o 8 por 5 40 llevamos 4 unidades y 8 unidades más 4 son 12 entonces son 120 kilonewtons multiplicado por metro está faltando dar a conocer algo ¿no ingenieros? en cada uno de los momentos ¿cuál es su sentido? aquí son newton por metro ¿cuál es el sentido? es con respecto a las manecillas ¿no? sería negativo ok entonces respecto a lo J si hablamos del momento de la fuerza con respecto al punto J entonces va a ser este movimiento ¿no? así entonces como va a favor de las manecillas se le considera con signo negativo ¿verdad? menos y la flecha que significa esta en el caso de la fuerza perdón del momento con respecto al punto H ¿qué sucede ahí? ¿cómo es? diferente también es negativo porque está girando a favor de la manecilla del reto entonces ahí tenemos ya nuestros resultados ingenieros con respecto al momento de esta fuerza con respecto a cada uno de estos dos y siempre recuerden bueno voy a tomar una imagen ya para voy a hacer un diagrama de cuerpo libre y eso es importante para que ustedes lo vayan a checar ok ya les compartí la imagen verifiquen si si salió si les llegó bien la imagen que tome ingenieros voy a hacer lo siguiente voy a borrar esto voy a borrar toda la imagen y nada más voy a dejar lo que en realidad necesito voy a borrar esto todo lo que no por decirlo así que es parte del problema pero pero algo más más elemental ya hay algo así ¿no? ahí está vamos a quitar vamos a quitar eso entonces esta fuerza entonces esta fuerza si yo voy a mover tener el momento de esa fuerza en este punto total entonces desdizo la fuerza y me queda aquí y la distancia como tal pues viene siendo esta ¿no? así aquí formo un ángulo de 90 grados y la fuerza y la fuerza la voy a indicar en este punto ¿sí? aquí en este punto y está formado un ángulo de 90 grados pero la distancia de la fuerza al punto son dos menos lo mismo va a suceder con respecto al punto en J con que aquí ya lo borré pero aquí está entonces tengo que tener una distancia perpendicular que forma 90 grados y esa distancia es la suma de estas dos funciones de longitud y por consecuencia de esta fuerza entonces se observaron y quitando parte de lo que era el problema nos queda lo más esencial que es lo que nosotros deseamos el momento con respecto a cada uno de los puntos ¿ok? comentarios y géneros déjenme les tomo una imagen para que esto también lo tengan dentro de sus notas listo verifiquen por favor géneros que la información que les estoy enviando es es correcta ¿comentarios? ¿comentarios y géneros? ¿se entiende bien profe? ¿todo? si verdad creo que es algo muy bueno les digo que si hay sus grados de dificultad como todo pero es importante ir indicando que es lo que se pretende hacer ¿vale? bueno ¿cómo andamos de tiempo? ¿andamos bien? vamos a plantear un problema a lo mejor ya no alcanzamos a resolverlo como tal lo planteamos y la siguiente clase lo resolvemos ¿qué les parece? ¿va? se provee ustedes me indican a qué hora puedo borrar por favor hagan sus anotaciones captura de pantalla tomen sus notas puntos importantes si alguien no está acostumbrado porque ustedes ya van adquiriendo cierto nivel al menos así yo lo considero hay quien por ejemplo en la clase dice yo nada más veo lo que escribe veo cómo lo explica no apunto nada en mi caso yo les doy si se fijan siempre doy pausas para que ustedes anoten para que hagan sus anotación tomen captura de pantalla en esos momentos ustedes pueden hacer una pequeña anotación y luego como la clase se está grabando posteriormente la pueden reproducir ya si lo consideran entonces eso ya van haciendo ustedes sus propias anotaciones ah lo hizo de esta manera ah lo propuso de esta otra forma ¿puede existir otra manera de resolverlo? hay que preguntarlo hay que analizarlo ¿no? pero si vayan haciendo sus sus este su manera que sea más fácil es la que ustedes pueden aprender ¿vale? ya ustedes lo van observando van identificando ah se me hace más fácil cuando tomo captura de pantalla y luego o la otra voy escribiendo conforme el maestro va resolviendo voy anotando en mi libreta son diferentes técnicas ya ustedes tienen que identificar cuál es la que ustedes se les hace pues más fácil ¿no? y sobre todo que se entiendan las cosas yo al menos eso es lo que yo les puedo recomendar de acuerdo a mi experiencia ¿no? ¿vale? bueno vamos a plantear el siguiente ejercicio ya puedo borrar ¿verdad ingenieros? sí perfecto entonces vamos a pasamos a borrar vale pues pues vámonos vámonos rindo jajajaja vamos haciendo el siguiente ejercicio también nos dice que determine ¿vale? dice determine el momento el momento de la fuerza de la fuerza de 3 kilomitons respecto pues prácticamente es el enunciado anterior a los puntos a los puntos 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 en este caso O y en este caso B ¿vale? O y P punto O y P del poste entonces vamos a indicar aquí nuestra superficie y luego el famosísimo poste bueno está medio de forma ese poste ¿no? está medio de forma no no entonces aquí me queda poste sí ahí está entonces dice que determine el momento de la fuerza de 3 kilomitons en los puntos O y P vamos a poner aquí la pequeña base estos pequeños tornillos eso es aquí ya ¿no? ahí está y eso es bueno vamos a indicar el punto O aquí en este caso aquí es el punto O y luego el punto O en el punto P y el punto K vamos a indicar para la mitad y tenemos dice termina el momento de una fuerza de 3 kilomitons con respecto al punto entonces en este punto en este en el punto más alto o en si en la parte más alta de ese poste surge una fuerza es esta fuerza aquí la tengo esa fuerza a su vez de acuerdo a la imagen nos indica que tiene un ángulo de inclinación que corresponde a un ángulo de 30 de 30 grados y nos da las respectivas distancias entonces nos da una distancia con respecto al punto P otra con respecto al punto I en este caso en cuestión que es el punto O entonces para el caso nos da que son 2 metros la primera distancia la segunda son 3 metros un poco mayor 3 metros punto P y el punto O entonces para que se haga la diferencia entonces ahora hay que encontrar el momento en el punto P y en el punto O pero ahora resulta que en los casos anteriores que hemos resuelto que diferencia hay de esta fuerza con respecto a los ejercicios que hemos planteado anteriormente que surge que no tiene que no tiene un ángulo de 90 grados ajá que no tiene un ángulo de 90 grados con respecto a quién al punto a cada uno de los puntos ¿no? ¿vale? entonces aquí de acuerdo a este ejemplo la fuerza tiene una inclinación una pendiente en este caso son 30 30 grados ¿qué hay que hacer entonces para encontrar una fuerza con respecto al punto P y con respecto al punto O que sea que paralela que sea perpendicular a esos puntos ¿y eso cómo lo vamos a hacer? a ver ingenieros ¿qué haríamos? a ver imagínense echen a volar su imaginación de acuerdo a los conocimientos que hemos visto de las unidades anteriores ¿qué harían ustedes? con respecto a esa fuerza que en este caso bueno no le he puesto una letra pero ¿qué letra le ponemos? una letra I ¿no? o una letra ¿qué? una letra C una letra C entonces la fuerza C tiene las unidades de 3 kilonewtons aquí están sus unidades ¿qué hay que hacer para que esa fuerza C encontre el momento con respecto al punto metido en P y en el punto en este caso ¿qué tendríamos que hacer? bueno a ver piénsalo ingenieros un poquito ¿se recuerdan algunos conceptos que vimos en la unidad pasada? déjenme tomarle una imagen ingenieros para que tenga esta información dentro de sus dentro de su portafolio ¿sabes? listo ya les compartí la imagen y el grupo no tienen es para que la chequen y su listo ingenieros listo profe ok bueno entonces vamos a dejar la clase hasta este punto les pido de favor que traten de resolverlo busquen información de tal manera que como podemos obtener ahora esa fuerza obtener los momentos con respecto a cada uno de esos dos puntos no es nada no es cosa del otro mundo ya tienen ustedes los conocimientos previos básicos entonces nada más es cuestión de echarlos sandal y lo pueden resolver fácilmente bueno ingenieros entonces aquí terminamos la clase alguna pregunta alguna duda antes de despedirnos ingenieros con todo gusto estoy en la orden no profe todo bien no profe ninguna bueno pues perfecto entonces estamos en comunicación ingenieros cuídense mucho que pasen un excelente fin de semana les agradezco el tiempo que me me esperaron para poder este ver la clase les comentaba un principio que tenía una reunión de mi departamento y por consecuencia pues me conecté un poquito más tarde pero el material ya pronto va a estar ahí en la plataforma de youtube y la verdad pues muchas gracias ingenieros por esperarme les agradezco mucho ¿sale? nada que profe gracias a usted gracias a usted gracias a usted gracias a usted igualmente gracias hasta luego nos vemos faltó el chiste faltó contar el chiste hombre vamos a detener la grabación tan 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 tan